El 2020 fue el año de los grandes retos y lo asumimos con innovación a través de las ruedas de negocios virtuales. Fueron 42 ruedas de negocios que promovieron a los sectores de agronegocios, productos pesqueros, manufacturas diversas, vestimenta y decoración y exportación de servicios. En total, fueron 1.074 empresas exportadoras participantes, el 19% de ellas empresas nuevas y 30% de empresas regionales, en un total de 7.199 citas de negocios con compradores internacionales de diversos países. A través de estas ruedas de negocios, se han generado expectativas comerciales por 587 millones de dólares. El 2020 fue un año de grandes retos, pero también de grandes oportunidades. Por eso este 2021 seguiremos trabajando para seguir creciendo juntos.